hola a todos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a realizar este lindo kimono es un kimono que está realizado a base de un rectángulo nada más está realizado con una puntada muy muy sencilla es punto medio bajo pero le realizamos a modo de que deja una puntada muy elástica queda muy bonito es un hilo de grosor número 4 pero lo trabajamos con un gancho número 10 así que queda muy suelto el tejido este estambre es muy suave les recomiendo para este tipo de proyectos que utilicen un material el que más les guste por supuesto pero sí que sea suave porque como lo trabajamos con varios números de gancho más grande eso hace que quede muy suelto y el tipo de puntada también queda muy bonito es muy muy sencillo de realizar así que espero que les guste como siempre si son nuevos en mi canal los voy a invitar a que se suscriban a que no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subamos un vídeo así que sin más y si son ya seguidores del canal bienvenidos una vez más así que sin más vamos con la lista de materiales y con el paso a paso también les menciono que esta talla que estamos realizando es una talla chica a mediana pero en la cajita de información les voy a dejar algunas sugerencias para otras tallas así que vamos adelante con el vídeo muy bien y como les dije voy a estar trabajando con un estambre de grosor número 4 y lo voy a trabajar con un gancho de 10 milímetros también voy a ocupar cuatro botones que en este momento no los tengo aquí como de costumbre nuestras tijeras nuestra ojalera para iniciar con este proyecto solamente les voy a hacer una pequeña muestra es una puntada como les dije muy fácil y si ya siguen el canal la conocerán muy bien entonces vamos a realizar nuestro anillo o punto corredizo y vamos a realizar una tira de cadenas cargamos y sacamos cargamos y sacamos para esta talla que yo realicé voy a hacer un total de 100 cadenas de largo ok de preferencia si ustedes quisieran realizar su propia talla les comento que esta medida de cadenas es un largo que da de brazo a brazo de un de un brazo al otro todo lo largo que tengamos eso es lo que va a medir el número de cadenas muy bien una vez que tenemos nuestras 100 cadenas voy a realizar una cadena más que me va a servir como cadena de base para subir a la primera vuelta no va a contar como punto simplemente como cadena de base y voy a la segunda cadena que sería la número 100 inserto traigo hebra tengo tres anillos en el gancho y voy a sacar los tres de un solo de esa forma realizamos nuestro primer punto medio alto aquí voy a recomendarle siempre que marquen su primer punto sobre todo si son principiantes para identificar muy bien ese punto cargamos siguiente cadena insertamos traemos hebra tenemos tres y sacamos de un solo los tres de esta forma vamos a realizar toda nuestra primera vuelta muy bien una vez que tenemos ya realizada nuestra primera vuelta de punto medio alto para la siguiente y para todas las demás vueltas vamos a subir siempre con una cadena vamos a girar nuestro trabajo cargamos gancho y entonces aquí es donde vamos a comenzar a realizar el tipo de puntada que les digo que por ejemplo aquí se mira muy bien la cadena del punto anterior y vamos a trabajar solamente por la parte de aquí arriba déjenles muestro muy bien aquí está esta cadenita que se forma este corazón que se forma aquí arriba miren les voy a enseñar aquí con mi aguja para realizar un punto regular tendríamos que insertar aquí nuestro gancho y tomar las dos hebras ahora bien ahora para este punto vamos a tomar por aquí arriba y vamos a agarrar solamente esta hebra que queda en la parte de atrás este sería un punto regular pues no vamos a tomar por la parte de arriba solamente la hebra que queda en la parte de atrás muy bien aquí tenemos ya entonces nuestra cadena de subida que solamente cuenta como cadena de base cargamos gancho y tomamos la hebra de atrás tenemos tres aros y sacamos los tres nuevamente voy a marcar aquí mi primer punto de esta manera marco el primer punto así que vuelvo a cargar tomamos solamente la cadenita y sacamos el punto nuevamente solo la cadenita de atrás y sacamos el punto esto esto es todo lo que vamos a realizar para este tipo de puntada solamente vamos a realizar todas las vueltas de la misma manera al final de cada vuelta si vamos a agarrar el punto completo y eso es para que no nos quede demasiado suelto demasiado suelta las orillas pero eso ahorita se los voy a mostrar terminando esta vuelta muy bien aquí ya llegué al final de la vuelta lo que voy a hacer es que quitamos el marcador que identifica nuestro primer punto de la vuelta anterior y entonces aquí si voy a tomar muy con muy bien completo el punto tomando las dos hebras que debemos de tomar y a de esta forma tenemos el último punto así que siempre solamente el último punto de cada vuelta lo vamos a tomar completo con las dos hebras nuevamente subimos siempre con una cadena giramos nuestro trabajo y vamos a trabajar nuevamente solamente por la cadenita por la hebra que queda en la parte de atrás está así que aquí insertamos traemos hebra tenemos las tres en el gancho y sacamos nuestro punto nuevamente marco el primer punto este es un paso que pueden dejar pasar si sobre todo si ya identifican muy bien los puntos las cadenas todo eso ya no necesitan hacer ese paso pero si son principiantes siempre se los recomiendo porque es muy fácil con este tipo de puntada perder los puntos o quizás llegar a aumentar ok entonces vamos a trabajar así vueltas y vueltas hasta tener un rectángulo recuerden este solo es un ejemplo de inicio les dije que son 100 cadenas las que yo realicé más la cadena que subimos entonces debemos de tener un total de 100 puntos y lo voy a trabajar hasta tener un total de 32 vueltas de altura ese es el tamaño que le voy a dar al rectángulo así que continuamos realizando y ahorita les muestro cómo es que queda el tamaño original recuerden al último en el último punto siempre lo vamos a tomar completo es decir tomando las dos hebras como si hiciéramos un punto regular muy bien una vez que tenemos ya nuestro rectángulo va a quedar así queda muy amplio como ven está este tipo de puntada queda muy 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 floja queda muy bonito se adapta muy bien al cuerpo sobre todo porque queda muy suelta la puntada porque recuerden que la estamos trabajando con un gancho mayor al que recomienda nuestro hilo nuestro hilo sería de si están trabajando con el mismo que yo es de grosor número 4 y está recomendado para trabajarse con un gancho de 5.5 milímetros pero lo estoy trabajando con un gancho de 10 milímetros 4 o 5 números más grande entonces una vez que tenemos nuestro rectángulo lo vamos a formar de esta manera aquí en la parte de la manga nos va a quedar colgando este pico créanme ya puesto queda muy bonito este diseño y lo vamos a doblar de esta manera para ponerle los botones yo le puse unos botones pero es opcional ustedes podrían ponerle muy bien unas puntadas ahí simplemente de hecho no se llegan a notar mucho los botones simplemente con el movimiento de brazos es cuando tiene ese detalle de que se miren los botones por eso les digo que es opcional ustedes pueden darle unas puntadas también entonces vamos a tomar de esta forma y ustedes a la hora de doblar tienen que ir acomodando muy bien para que les quede aquí una abertura muy bien en esta parte así más o menos aunque que les quede abierto ahora bien de esta forma cuando ya lo tenemos así es donde voy a poner los botones en estas esquinas de los dos lados aquí voy a poner uno arriba de este voy a poner otro y del otro extremo en el otro extremo también voy a coser exactamente los dos pero como les digo es opcional si ustedes quieren este este un paso lo pueden evitar de poner el botón y simplemente darle unas puntadas ahí para que quede formado el kimono aquí en esta parte de botón a botón le deje unos 8 centímetros de 6 a 8 centímetros esa es la parte que tienen que coser no más no necesitan más para que pueda extenderse muy bien el kimono a la hora de que se lo ponen entonces aquí es donde cosemos el segundo botón o le realizamos las puntadas ese ancho unos 6 a 8 centímetros estaría bien como les dije este queda muy bien es sería como un unita ya quedar muy bien para una talla chica a mediana y en la cajita de información les dejaré alguna sugerencia para realizar algunas tallas más y bien pues de esta manera es como le cosí los botones como ven queda una forma muy bonita muy especial como les digo en la manga es donde queda colgando los picos que quedaron aquí en las esquinas y queda una forma muy bonita muy particular de realizar un kimono sobre todo si es para esta primavera verano les recomiendo que lo realicen con un algodón 100% algodón y queda muy fresco a pesar de que la puntada no escalada queda muy suelta porque recuerden que lo trabajamos con un gancho 4 o 5 números más grande de lo que lo recomiendan que de esta forma llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado como siempre los invito a que me regalen un like si les gustó el vídeo por supuesto si llegaron hasta este punto del vídeo mil gracias por su tiempo y los espero como siempre en un próximo vídeo